Hoy corté una flor Esperando a mi amor Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente le regale una rosa Porque yo corté una flor Esperando a mi amor Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Me alegre tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente le regale una rosa O quizás simplemente le regale una rosa O quizás simplemente le regale una rosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!